Estos son los famosos que entraron en la crisis de los 50 este 2021. Mientras en el pasado cumplir 50 años era símbolo de decrepitud, en la actualidad ese fenómeno es si acaso motivo de crisis por rebasar la mitad de la vida, y donde varios famosos traspasaron esa barrera este año y mismos que no lo tomaron de la mejor manera posible. Yolanda Andrade fue una de las que llegó al quinto piso en este 2021 y en vez de tomárselo con calma, prácticamente enloqueció al darse cuenta que el tiempo avanza y ella no ha logrado consagrar su carrera. Ansiosa por el reconocimiento, no pierde oportunidad de destapar escándalos en torno a las celebridades con las que ha entablado una relación sentimental. Otro que no ha sentado cabeza a pesar de que ya es un cincuentón a partir de este año, es el cantante Alejandro Fernández, el cual sigue comportándose como un adolescente al reventarse a la menor provocación, y donde se le ve constantemente enfiestado y en el mal estado debido a su afición por el relajo permanente. Una más que tampoco se resigna a comportarse conforme a su edad es la presentadora Andrea Legarreta, quien a sus recién 50 años cumplidos insiste en vestirse con minifaldas y blusas escotadas. La crisis ha sido tan dura para la presentadora de hoy que tal pareciera que ella compite con sus hijas para ver quién se ve más juvenil. Quien disimula que el tiempo no pasa por ella es la cantante Thalía, misma que insiste en aparentar que vive en sus 30s. Con todo el dinero para hacerse los arreglos necesarios, a sus 50 años se comporta como un adolescente donde las boberías son la constante en sus redes sociales. Ricky Martin fue otro de los famosos que este 2021 llegó al quinto nivel. Si bien el cantante aseguró que se siente mejor que nunca, lo cierto es que el ex menudo ha invertido varios miles de dólares en sus arreglos estéticos durante los últimos meses, lo que indica que el intérprete de La Vida Loca está muy preocupado por el paso del tiempo. A sus recientes cinco décadas cumplidas, la presentadora Adamari López se ha dedicado los últimos 10 años a intentar bajar de peso. Sin mucho éxito en sus dietas y rutinas, al menos la conductora se acaba de divorciar, lo que aparenta que ella está dispuesta a darse una segunda oportunidad pese al paso del tiempo. Consagrada en el cine mexicano y en el ambiente de las series de televisión y plataformas digitales, la actriz Cecilia Suárez de igual forma ingresó al Club de los Cincuentones este 2021. Aunque a simple vista a ella no se le nota que ha entrado en una crisis existencial, lo que sí es notorio es que ella está más delgada de lo que siempre fue. El galán de telenovelas Mario Cimarro fue otro que en este año dejó atrás el Club de los Cuarentones. En plena crisis existencial, el protagonista de Pasión de Gavilanes se quiere demostrar a sí mismo que funciona perfecto en todos los sentidos y por ello se consiguió una novia 23 años menor. Finalmente, otro que le entró dura la crisis de los 50 fue el cantante Diego Torres, el cual decidió separarse de su esposa luego de estar con ella por más de 17 años. Queriendo se sentir renovado, el intérprete de Color de Esperanza ya anunció que para el 2022 comenzará una gira de conciertos luego de una larga ausencia en los escenarios.